La parroquia Tarki, el corazón comercial de Manta en la provincia de Manavíes, la zona más afectada por el terremoto, el mercado y gran parte de los negocios funcionaban casi las 24 horas. La parroquia Tarki era el corazón comercial de Manta. Ahora solo quedan ruinas de edificios y montañas de escombros. Iván Zambrano no solo perdió su vivienda, ya que en la planta baja de esta tenía un negocio familiar. Nos cuenta que ahora duerme en la calle. Y ya no tenemos nada, al menos nosotros no tenemos nada, el resto de las personas por allá tampoco. Todo está destruido completamente. El día del siniestro los negocios estaban llenos. Más de 3.000 familias dependían del comercio. Sin embargo, los vendedores que perdieron su mercadería secaron sus lágrimas y con escoba en mano empiezan desde cero. Ellos dicen que aprovecharán esta segunda oportunidad. Uno de ellos es Cristian Pico. Vendía zapatos en un centro comercial. Después del terremoto perdió su inversión, pero quedó con las deudas. Y desde hace unos días vende legumbres debajo de un parasol, su nuevo local. Tengo muchas deudas. Tengo como deudas de gente que me ha dado negocio. Deudas como 4.000 dólares. Pero no puedo cancelar hasta que tenga. Entonces me he quedado sin dinero. Pero igualmente con la fe de Dios vamos a seguir adelante. Viniendo tempranito a trabajar hasta tarde. Viniendo de las 4 de la mañana a coger puestito aquí para poder trabajar, para poder subsistir. Y la situación es similar, pues varios vendedores emprenden nuevos negocios. Teníamos un local en Centro Comercial Tarqui, donde vendíamos 8.000 litros de leche a la semana. Y hoy no llegamos ni a 1.000 litros. Y empecé de nuevo. Puse mi vehículo aquí en este mercado y me acomodé y me fui a trabajar en un triciclo a otro lado. El manaba no se deja vencer. Él busca la manera de sobrevivir y subsistir para llevar el rancho a sus hijos. Aquí nadie está especulando. Todos estamos trabajando. Legumbres, pollo, carne, todo al mismo precio. El alcalde de Manta autorizó por el momento que los comerciantes trabajen en la avenida 4 de noviembre y calle J4. Luego de que se remuevan los escombros, se los reubicará el área aledaña al terminal terrestre. Nosotros vamos a dotarles de la infraestructura o los servicios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica de manera emergente, ubicando baterías sanitarias. Claro, todo en una primera instancia porque ellos quieren activarse rápido. Son gente pobre y tienen que ponerse a vender lo más pronto posible. Lo vamos a colocar con carpas y con alguna incomodidad, pero en la medida que va pasando el tiempo le vamos dotando estos servicios. El alcalde aseguró que se redireccionarán las rutas de transportación urbana para garantizar que los ciudadanos puedan llegar al nuevo mercado popular. Desde la ciudad de Manta, provincia de Manaví, con imágenes de Antonio Acebo, Nicole Calil, Taza Televisión.